En este video empezamos a seguir con un nuevo video para canalizar desde un abuelito para amigas y vamos a comenzar Parece suelo ahí la hoja Está tapando la cámara Se va, se va, se va, se va Se va, se va, se va, se va Se va, se va, se va Ya no se puede Se va, se va, se va Ya salió, salió, salió una Salió una, salió una Hay que esperarme la otra La metí de nuevo No, no, se me escapó Se les tapa, se les escapa No, tú no te les escapa Mírenla, mírenla chicos, mírenla Eso, eso es lo que me hacen con el rojo Se está secando Esto es lo que le va a hacer con el rojo No, Rafa Ya se fue Hasta que se seque con el rojo Se murió Se está muriendo No, ya me desocupé La maté ya La maté Ahora que veo atrás mí Mira dónde está Ya la maté Ya, ya Saludos para Ash Me estaba mirando el flash en la cara Y me voy a desocupar Estoy llorando